Hola gente de YouTube, hoy estamos aquí con un nuevo video Vamos a hablar sobre un pequeño especial sobre el día de las madres Va a ser como un pequeño top sobre lo que jamás le tienes que decir a tu mamá Jamás si no quieres morir Empezamos con esto Bueno chicos, antes de que comencemos con esto Les quiero presentar a un nuevo integrante de la familia Una nueva pequeñita blockmaníaca que tiene como 3 meses Bueno miren, blockmaníacos Esta es mi pequeña, se llama Kirara Saluda a Kirara, hola, hola Tiene 3 meses, fue hallada en una caja, estaba abandonada Vivía en la calle, fue hallada en una caja y pues es muy obediente Bueno a veces, la recogimos y pues la mandamos a bañar y todo No tenía hogar, tiene 3 meses y estaba en la calle en una caja abandonada Pobrecita, pero bueno, ya está en un nuevo hogar, está aquí Y pues ya muchos conocen a Galleta y a tu compañera de puerto, la pequeña Kirara Bueno chicos, una de las cosas que jamás le tienes que decir a tu mamá Es que después de una golpiza le digas que no te dolió Es como si estuvieras firmando tu sentencia de muerte Decirte que no te dolió, tu peor error Ah no mamá, ya no mamá, 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 no Que, al fin y a cabo ni me dolió Ah, seguro cabrón Bueno esa es una de las cosas que jamás le tienes que decir a tu mamá No solo eso, las mamás también tienen un punto malo Un punto donde siempre, siempre, siempre Por más que hayas trapeado, hayas lavado, hayas salvado el mundo Hayas sacado tu certificado de doctor profesional Te hayas convertido en el presidente de México Te hayas convertido en Goku Pase lo que pase, de estas cosas Tu mamá siempre te dirá que en la casa jamás, jamás le has ayudado Jamás Que te diga que jamás le has ayudado Bueno, ya hice mi cama Ya trapeé, ya lavé el baño Ya lavé los trastes Ya salió al mundo Ya hice mi tarea Mañana me graduo Creo que es momento de que me dé un pequeño descanso Voy a tocar un rato la guitarra Nada más, para darme un pequeño descanso A ver cabrón Te estás poniendo a tocar la guitarra Y aquí en la casa no me ayuda Pero mamá, acabo de lavar los trastes No, aquí jamás haces nada Aquí no ayudas No, nada Pero mamá, acabo de salvar al mundo No Así que me dejas esa chingadera y te me vas Rápido por las tortillas Corre, corre Por más que te hayas hecho algo Tu mami siempre va a decir que No hiciste nada No solo eso, otro punto malo de las mami Que les contestes Hay de ti si le contestas tantito Hay de ti si le contestas cuando ella te hace una pregunta Y te estás regañando Hay de ti Contestarle Tu mayor error El mayor Bueno Todo estuvo bien Pues hoy no hice casi nada mal En la escuela Solo mis notas Pero pues no importa Total A ver chamaco Que son estas horas de llegar Ya me dieron tus notas Ya me dieron tus calificaciones Contéstame Por qué no has hecho tus trabajos A ver por qué no has entregado tus tareas Bueno es que No, no A mí No me contestes cabrón No me contestes Entonces a ver dime Por qué no has entregado tus trabajos Bueno Es que mira mamá Que a mí no me contestes También otra cosa que tiene Es que siempre siempre que vas en la calle Y se encuentran una amiga Se quedan a platicar Bueno Ya por fin vamos a la casa Es bueno Bueno ya después de ver a mi También oír a mi abuelito Hablar 70 horas De su vida pasada No está chet Sí hijito Ay pero mira si es Gloria Hola Gloria ¿Cómo estás? Mamá ya vamos tarde Dame un minutito por favor Solo un minutito Mamá tengo concierto A las 3 Tengo que ir a tocar Ya vámonos Solo es un minutito Sí Solo un minutito No pido más Mamá ya son las 9 de la noche Ya vámonos Ya pasó mi tocada Ay sí Gloria te decía Ay a ver Solo es un minuto Un minuto Y no hablamos de la precisión que tiene Al lanzarte una chancla Tu mamá sería un buen francotirador en el ejército Si comparamos un francotirador con nuestras mamás Nuestras mamás ya hubieran ganado varias guerras Sería algo así Aquí es donde empieza la guerra entre un francotirador y tu mamá Estás listo en la posición que te dijimos Estoy listo Listo para disparar ¿Ya? Sí espera El objetivo se mueve señor Ahora Ya lo tengo en la mira Hoy es 10 de mayo Y me gustaría hacer que todas esas mamás que vivieron en los años 50 60 70 Recuerden un viejo No sé Viejos tipos de músicos El rock and roll de antaño Entonces Se me ocurrió hacerle un pequeño regalo a todas esas mamás para el 10 de mayo Y hacer que recuerden esa época tan linda de juventud que tuvieron Ese pequeño reto de juventud lo traigo en un cover Ese cover va a estar al final de este video Es un... Pero Regalo sorpresa Bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy Soy Cusir Darellano Dejaré el link de la página oficial de Blogmania en la descripción También con mi hermoso y sensual Facebook Es irasistible Me deben agregar porque sigue Dible Como No olviden suscribirse y darle like Subo video cada vez que veo que Dice En Youtube Video subido hace una semana o siete meses Bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Pero también les gusta el cover que deja al final Que me costó mucho y Espero lo valore Bueno chicos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!